Bueno chicos, hasta ahora parecen contentos. A ver si nos sale bien el último, ¿eh? Pelo mucho, pelo, barba larga, sin patillas, un collar y zapatillas y la ropa de color. Sí, pelo mucho, pelo, barba larga, sin patillas, un collar y zapatillas y la ropa de color. Pero, ¿saben una cosa? A mí me gusta hacer lo que siento. Buenas tardes. Niño estúpido, ¿cómo hace eso? ¿Qué? ¿Cómo hace eso? Hace así. ¿Te das cuenta? No me conocen y ya me dicen papá. Es la voz de la sangre. Aquí había grandes concursos de remo. Una vez, le gané al cocodrilo por seis dientes. Siéntese, por favor. Gracias, gracias. Si me llegabas con aquí es porque quiero dejarme... Mejor siéntese acá. Qué mala pata, che. Y de entrada. Te voy a dar un dato. ¿Sabes cuándo te das cuenta que llegaste a viejo? Cuando le tenés que decir que no a tu mujer. Bailas lindo el tango, ¿eh? También lo inventé yo. ¿Y quién te dijo que sos viejo? Vos. Sí, yo no hablé. Pero me estás agarrando como si me fuera a descangallar. Trinca fuerte, girona. Perdígame bien tu incógnito. ¿Usted me quiere volver loco a mí? ¿Cómo me quiere ver? Me quiere ver peinando el falso de llorón para arriba. No, no, vieja. No, no, no me llores que... Este es el día más feliz de mi vida. No, no, no... Gracias por ver el video.